Hoy, cachondos míos, os voy a enseñar, ya empezamos mal, os voy a enseñar a pintar cabello blanco cachondo Así que, vamos a ello, amores míos Para empezar a pintar el color de cabello blanco cachondo, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos primero un gris, el más claro que tengamos, este es así Y hay gris muchos más claros, pero en esta caja que es de 120, por ejemplo, en los policromos de Faber-Castell Vienen grises súper claros, tío, más claros que este incluso Y ese nos vendría aún mejor, pero bueno, nos vamos a apañar con lo que tenemos Porque no todo el mundo se puede permitir tener los policromos Fíjense, yo ahora mismo no me podría comprar otra caja porque están carísimos Y la que yo tengo, pues desde el año Katabun-Chimpun, tiene 13 años o así Y algunos colores ya hasta están gastados O sea que no, que me faltan de hecho colores que me gustan mucho Espero que esta vez esté enfocando Me he cogido otra aplicación de cámara que tengo en el móvil Porque la que usé ayer, bueno, ayer no me acuerdo si fue o anteayer Fue la aplicación predeterminada que viene en el mismo móvil Que la aplicación que viene de cámara Y es un asco porque Pues porque no me enfocaba, tío, me estaba enfocando de la mano todo el rato Y sabéis lo que me jode, tío, de la aplicación predeterminada que viene Es un Xiaomi móvil Bueno, pues resulta que te viene la opción de hacer fotos tipo retrato Que es poniendo la cámara frontal Y como que desenfoca el fondo Y solo se te ve tu carita Desenfoca bastante el fondo ¿Y qué pasa? Pues que no viene con la opción de hacer zoom Y eso no me gusta, ¿saben por qué? Pues aquí os voy a dar unas clases de fotografía De la esperta, Ángelo De esperta nada Pero para que sepáis algo más, tíos Pues qué pasa con las cámaras de los móviles Incluso con una cámara profesional Si no acercas un poco el zoom Pues que la cámara deforma los rostros Ojo de pez te vas a ver con la cara más delgada Así, pero con la nariz más grande Y no sé Se te va a ver el centro de la cara súper grande Y como vas alargado y sacado para afuera Y eso para gente con nariz grande Y como yo, pues no es algo bueno Así que, amores Si quieren sacarse unas fotos Donde se les vea la cara más como la tienen Más real Que no se deforme tanto Ya saben Acercar zoom un poquito Y van a ver Pero es que Por eso las cámaras predeterminadas La aplicación de cámara Que viene a veces Pues en los móviles Tío, hacer la sombra de este anillo De, no sé si es de Saturno Si es una boleola Y eso que yo lo he creado Bueno, pues las cámaras a veces De la aplicación predeterminada No viene para En la cámara frontal Para Para acercar el zoom Yo no sé por qué Qué problema tienen De que tú quieras Pues acercar zoom, ¿no? Y esto se ve un poco Se veía un poco oscuro Acabo de aclarar Os lo voy a aclarar Otro poquitín Siendo que se veía muy oscuro ¿No? Bueno Voy a tirar la vida entera Ojo Solo voy a pintar el cabello Ya lo demás Lo pinto fuera de cámara Porque si no Va a ser un vídeo largo Y aburrido En el que veis Angie pintar Tío Ah, me he dado cuenta Que últimamente Cuando se me escucha hablar Parece que estoy De mal humor Ah, tío Qué raro Yo creo que se refleja Que Pues que no estoy De los mejores ánimos Para que lo ya negaría Encima Se me están cayendo Los mocos Y no tengo pañuelos Qué estupendo Eso es arte En serio Arte, arte Pues me he dado cuenta Que me sale mejor Pintar cabello Me gusta más Como me queda En digital Que en tradicional Pero a ver Les quiero hacer Este dibujo En tradicional Aunque me he tentado Mucho, mucho Hacerlo en digital Porque Pues yo creo Que el comprador Lo quiere en tradicional Él me sigue Principalmente Por mis dibujos En tradicional Aunque sí Que me ha felicitado Por mis dibujos En digital Que ya tengo Mi estilo Y tal La manera de pintar Y debería haberle Preguntado Si no le molestaba Que lo pintas En digital Porque siento Que en tradicional No sé Es que hubiese sido bonito Porque nunca vas Bueno, a veces A veces No encuentras Pues Ahora ya estoy Utilizando este tono Es así Que es como un lila Clarito Porque a veces No encuentras El tono exacto Dios Del color Del color Que tú quieres Tienes grises Pero no tienes Precisamente El tono de gris Que tú quieres Porque ya saben Que hay grises Más cálidos Grises Más fríos Por ejemplo Este que he utilizado Es bastante cálido Lo que va a contrastar Ahora con este Porque es un color Más frío Así como el amarillo Que he escogido Que también es un tono frío Y quiero que sea como un albino El cabello Pues medio grisáceo Medio Con un toque frío Vale que he cogido Una base de gris cálida Pero es que aquí El gris frío Que hay Es mucho más oscuro Por eso he cogido El cálido Pero espero que se contrarreste Eso un poco Poniendo ahora Pues lo que estáis viendo ¿No? Poniendo tonos fríos Encima Voy a pintar esto Para que no se Hay un pelo de luna Medio Que asco Señor Y pues estoy pensando Bueno De hecho Tengo una cuenta En Twitch Que la tenéis Enlace Ahí En mi canal Que se ven Los enlaces De las cuentas Que tengo Bueno Pero es que No sé Yo ¿Qué podría hacer En Twitch? Jugar videojuegos No Porque a mí Ese rollo No me va Y a mí No me apetece Estar jugando Videojuegos Y luego No es lo mismo Hacer un directo Estar hablando ahí En vivo Y en directo Pues como No sé Es que Pongo a pensar En Me está viendo La gente En vivo No es como No es como Ahora que estoy Aquí solita Grabando mi video Y se siente Un poco raro Como que Ay No sé Ay A lo mejor Me pongo Súper nerviosa Y tal Y de qué hablo Y si la cago Hablando Y digo Alguna varidad Pues no sé Pero ahí Le tengo El tweet Bueno Quizá algún día Lo use Pero no sé De qué temas Hablar O de dibujo O cualquier cosilla Se me cansa el brazo Eh Bueno Ahora vamos a añadir El amarillo Y ojo Que no lo vamos A dejar así De soso Que esto está Más soso Que una sopa Sin sal El amarillo Este Que es así Que es el más frío Que había Fíjense No he encontrado Un amarillo Súper frío En esa caja La mayoría Son bastante cálidos Y este es el más frío Que había Espero estar grabando Porque estoy aquí Parle y parle Y no sé Si Pues eso Si estoy grabando Bien el vídeo Ay Madrecita Pues después De añadir Todos esto Lo que estamos Haciendo Es añadir El amarillo Limonero Para darle Así como Un toque Súper frío Ojo No vamos a dejar Esto así Ni de coña Que esto Le falta potencia Ahora vamos a añadir El blanco Sex symbol Lo vamos a añadir Por todo Con cuidadito Para que Esto se abastele Y se sienta Todavía Más Que es albino Dios Aquí por detrás Mal es que por detrás No he borrado Las marcas de lápiz Demasiado bien Pero bueno Bueno Nosotros vamos a añadir El blanco Colorípavo Es que me encanta Decir tonterías No lo puedo olvidar Tío Soy doña Tontículis La señora De las tonterías Si no digo tonterías Es como que Me falta algo Leiloleilolo 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 Mi tía Es una cacho Guarra Le gusta ir al váter Y nunca se va a limpiar Cuando echa un buen truño Deja mucho olor Y cuando mi madre entra Le da el apestón Le dice Tía soguarra ¿Qué has hecho aquí? Has hecho un truño No lo puedo resistir Huele muy mal Voy a sacar punta al lápiz Huele muy mal Al menos tira de la cadena Que no lo puedo aguantar Huele muy mal Huele muy mal Límpiate el culo Cuando vayas acá Uh Porque dejas todo el olor El olor Y la ropa interior Por Dios Cuando la fui a echar A lavar Estaba tan sucia Me daban arcas ¿Qué asco? Oye, en serio Que canciones canciones Aquí estoy utilizando Este moradillo Para añadir como Como que vienen sombras De detrás, tío Y ahora lo vamos a volver A pastelar con el blanquete Para que no quede Tan sumamente oscuro Y aquí vamos a añadirlo también Pero sutilmente Vamos a añadir Súper sutil, tíos Para que no Pues no se vea así Súper Súper marcado Y que se quite el tono De blanco Porque si no Va a parecer al final Que en vez de tener El pelo blanco Lo tiene moradillo Y eso tampoco Lo vamos a añadir también En algunas partes Donde sintamos Que tiene que haber Más oscuridad Y ojo No apriete mucho Este morado Pues es así Anoche Pensaba en ti Y sentía Que no podía vivir Yo te quería Para mí Yo te quería Para mí Pero no Pensabas en mi corazón Pero no No Estaba en tu mente Nunca Nunca Ven 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 A mis brazos Y dime Mi amor Si piensas En mí Oh Ven Ven A mi corazón Y hazme sentir Que soy Importante Para ti Me siento Sola Y Perdida Porque tú No vienes A mi No No Le vamos a añadir ahora Unos toques de atardecer Tío Eso nos falta Mis dibujos Vamos a añadir Un amarillo Potentoso Vamos a ver Este por ejemplo Está guay Quiero Sentir La luz De tu alma Rebosando Mi corazón Pero sencillamente Nunca piensas En mí Vamos a borrar La marca de lápiz Y me siento Tan perdida Que no sé Ni vivir Por favor Dime que Algún día Me amarás Por favor Dime que Piensas en mí Aunque solo sea una vez ¿Qué sientes Al ver mis ojos Frente a ti Vino De pelo amoratado? Es que tenía en mente Este ser Quiero ponerle Tonos morados Sí o sí Pero la piel Se la voy a poner Gris Un tono gris Tirando Medio oscuro Medio No Un tono medio Y Pero yo tenía en mente Que sí o sí Quería ponerle Pues tonillos moradillos Y como no Si yo no pongo multicolor No me quedo a gusto A ver qué tal está Este color es bonito Vamos a poner algún tonito multicolor Tengo que poner multicolor Sí o sí Aunque no No tenga mucho sentido Pero es que ya sabéis Cómo son mis dibujos Tonos Y disculpen si me pongo Acá en tu red Es que me apetece Esta noche Vendrás a mí Y me dirás Que me amas Que me amas Yo te diré Porque no me lo dijiste Antes Mi corazón Se siente feliz Cuando tú Vienes a mí Mi corazón Se siente vibrar De emoción Cuando me miras así Cuando me dices Que me necesitas Mi corazón Mi corazón Plata es sin control Voy a intensificar por aquí Un poquillo El amarillo limonero Mi corazón Se siente en descontrol Mírame a los ojos Y abrázame por favor Me siento sola En esta fría prisión Un cabello albino multicolor En cámara siempre se ve ¿Por qué se ve tan oscuro? ¿Por qué se ve tan oscuro? Me da por saco Se ve más bonito En persona Dios Se ve más bonito Se ve con su contrastito Su saturación Pero mal no ha quedado Solo siento Que necesita más sombras Estoy pensando Si darlas con un azul Por aquí Algunos pelillos Tienen que tener más sombrita A que la cago Ya veremos Dios Si la cago ¿No? Que este azul Es un poco llamativo Bueno ¿Qué pasa? Vamos a añadir Si se fijan Pequeñas como rayitas Así No todo así Pintado Troncos Sino un poquito Para que se vea Ahí que hay sombrilla Y ahora sí Vamos a volver A pastelar Esto es A pastelar A pastelar Para que no quede Súper potente Y se vea Más oscuro Que otra cosa Este blanco Es buenísimo Es de una caja vieja Que tenía De policromos Porque yo tuve Dos cajitas De policromos Una más pequeña Y ya la definitiva Que era Pues la de 120 Que al cogí Mis ahorrillos Tío Y me la compré Lo estoy Ya cuando yo Tenía 17 años Así que Imagínense La de años Que tiene Mi caja De policromos Buf Estos colores De castelar Están buenos Pa ver Castel Y castelar Se parecen Los nombres Y todavía Siento Que debo De ponerle Un rojo Cachón De lit Vamos a ver Que rojos Hay por aquí Este quizás Vamos a ver Es justo En el azul Fíjense Oye Es que a mí me encanta Hacer rollo multicolor Es que Si no Con el rollo multicolor A mí me falta algo Este dibujo Está amargado Es un albino multicolor Ay dios Que locura Ay que mola Diréis Pues no No me mola Me da Caer Pues entonces Yo me deprimo Voy a apretar Un poquito más Por aquí No dios No me digáis Que no mola Es como Medio grisáceo Medio albino Bueno Pues voy a parar Ya el vídeo Ya os digo Que en persona Se ve súper colorido Y quién sabe Es que a lo mejor Tíos Conociéndome Le voy a terminar Dando Más colorines Puede que no Pero por ahora Lo dejo así Más colorines Más colorines Más colorines